Llegando al Chateau d'Arc, prepárate para la batalla. Selecciona a tu héroe. 3, 2, 1, lucha. Soy un apocalipsis de un solo jinete. 3, 2, 1, lucha. 3, 2, 1, lucha. 3, 2, 1, lucha. 3, 2, lucha. 1, lucha. ventaja perdida el enemigo necesita el enemigo 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 necesita 5 muertes para ganar el enemigo 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 el enemigo